¿Qué tal? Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí un vez más al canal de Crisis on the Hazzard contándonos con nuestras aventuras y por supuesto también con nuestras aventuras aquí en este maravilloso y espectacular Ultimate Doom en este episodio número 4, Time Flesh Consume en su misión número 6, llamado Against the Weekly y bueno, vamos a continuar entonces donde nos quedamos aquí, justamente en esta parte que es, además de que es una de las misiones más jodidas de lo que es del episodio en sí y a mí precisamente me saca un poquito bastante ahí sí, ¿verdad? este de aquí nos lo cargamos uy, aquí yo creo que debemos llevar, creo que no debemos llevar ni siquiera el 40% de este nivel por lo visto hostias, aquí ay, soy trasladado para acá, vale vale, somos trasladados hacia este punto a mí personalmente esta misión, como ya había dicho anteriormente, no es una misión que a mí me agrade demasiado personalmente hablando oh, genial uy, bien uy, bien bien, genial vale, estamos un poquito mejor parados que como estábamos la última vez también, eso sí uff uh, shit uh, shit no me conviene, no, no me conviene para nada me conviene, mejor tenerme para acá activar la activar esto de aquí bien esto es lo que necesitábamos activar ahora ahora el punto es creo que era hacia este lado, si no mal recuerdo a ver, aquí en esta misión, de hecho, en esta misión, de hecho, se requiere mucho es mucha memoria decir, ¿verdad? esta misión requiere un montón de memoria, tener mucha memoria decir, ¿verdad? vale ok, matense entre ustedes, manganijos del mal matense entre ustedes, si quieren, de hecho, yo yo me quedo aquí, de momento uy, shit uy, shit ¿tú de dónde saliste, mi pana? uy vale, cae uno mierda dale, cayó el otro y está aquí ¿de dónde salió? ufff vale bien, cae, está aquí también estupendo ah, vale, eras tú eras tú que me está dando problemas, maldito vale, cayó este de aquí ahora necesito recordar cómo era esto de acá o sea, aquí no, aquí, aquí, por lo menos yo aquí en este último episodio esto puede estar pero jugando muy al, puede estar muy a los ratos aquí estoy siendo muy rata y estoy consciente, y soy consciente de ello estoy siendo, estoy muy consciente de que aquí estoy siendo, pero estoy jugando de una manera, pero asquerosamente rata pero es que de verdad, es que este nivel, uff vale, vale venga, hombre, ya, caíste al fin, maldito ay, necesito la llave roja y no la tenemos, uff ok, vale uy, que se me va el efecto de esto vale, y ahora aquí, era hacia acá, ¿verdad? sí sí, era por aquí vale, de acuerdo salió este cabrón, por fin uff, ahí está uff, ahí está, ahí está el cabrón ahora la pregunta es, ¿cómo nos sacamos este cabrón de encima? esa es la pregunta ¿cómo me quita este cabrón de encima? esa es la pregunta del día uff lo dicho aquí, en este episodio, aquí, uno va uno va a sufrir me lo imaginaba uff ay, Dios vale, no, aquí me conviene ir con esto sí o sí dale dale, caíste, maldito eso es y ahora creo que era y ahora aquí uff uff uy uy vamos oh, vale ya ahora el objetivo es llegar hacia esa pequeña ranura que está en ese punto salió silver bien de acuerdo lograbo llegar esa era la idea y ahora sí bien bien bien, excelente hasta que caíste, maldito y desde aquí por lo menos ya no nos queda ninguna cura más así que estamos pero jodidos por todos lados así que ya uff uff este nivel sí que me provoca me provoca un estrés tremendo este nivel de hecho lo encuentro lo encuentro horrible personalmente a mí es el nivel que me gusta de todo el juego personalmente hablando o sea, en especial de hecho sabiendo cómo tener que evadir a cyberdemon uff uff holy shit uy, ha empezado mal aquí uy vale uy hijo de mierda uff se me había olvidado que aquí hay puertas que se abren sola son como una suerte de muertas fantasmales por así decirlo ay carajo vale 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 ya bien cayó uno uff también cayó desgraciado uff estos últimos dos niveles de TIE Flesh Consume son 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 realmente son muy jodidos a decirlo son jodidos como ellos por sí solos de por sí oh genial uy no recordaba esto no recordaba esto a decir verdad oh dios este nivel a mí por sí me da me da terror este nivel da terror y aparte más de que el Sontra de hecho este Sontra siempre me ha dado mucho mal rollo de paso una puerta amarilla de acuerdo de acuerdo por aquí significa peligro y por este lado recuerdo que significaba peligro vale adiós muchacho bien uy hay uno abajo vale bien tú fuera a ver tú amigo casco de demon recuerdo que aquí en este nivel de hecho también también uno combate contra un cyber demon aquí recuerdo yo si no mal recuerdo creo que era en este portal y no 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 me atrevo ir para allá si no mal recuerdo creo que era justamente ahí en ese punto en ese punto donde uno iba a combatir contra el cyber demon creo que era justo ahí si la demora no me falla claro está uy shit mujer el baron vale cae vale vale que hay uno ahí uff ese cae pero desde lejitos yo por lo menos ni chiste voy a voy a ir a por ese cyber demon no estoy tan no estoy tan loco todavía por aquí de hecho nos traíamos la abrimos aquí ay mierda uff vale cae uno hay otro hay otro a la bestia mijo que me ah vos me estáis disparando maldito vale bien otro más que cae caco demon oye tú muchacho no te quieres morir te has hecho el titanio que yo los pasa bueno también estoy disparando con la escopeta así que vale cayó what the fuck ah estos están matando entre ellos aquí ouch que te has creído amigos vale por si acaso nunca está de más ok lo tomo bien y ahora esto de aquí ah cierto que era este el avacal que no habría el portal de salida vamos uff bien adiós siento mucho lo lo de ir tan a lo roto aquí en este nivel pero la verdad es que no tengo no tengo ninguna intención de irme a agarrarme a navajosos con el cyberdemon no tengo pero absolutamente ninguna intención a decir verdad no tengo ni las ganas ni el ánimo tampoco por mí que al cyberdemon que le den que le den y que se quede ahí donde está normal muy desgraciado aparte si no al recuerdo este nivel angel followed si la memoria no me falla creo que tiene cuatro secretos de los cuales dos de ellos se pueden descubrir y hay otros dos en donde no recuerdo que era lo que había que hacer creo que era si no al recuerdo de hecho creo que esos dos secretos aquí eran totalmente no se podían sacar de ninguna manera normal sino que había que hacerlo a través de trucos directamente a través de un truco había que hacerlo y creo que era mientras el truco este de la inmortalidad si la memoria no me falla es lo que queda aquí de este penúltimo nivel y bueno solamente nos quedaría aquí lo que es el nivel final de este cuarto episodio así que bueno esto no me estoy terminando serviste vamos entonces aquí a este último nivel de este maravilloso y espectacular Ultimate Doom con esto ya para así y saco este let's play vale un total krill ya sí que han pasado fuerte aquí vale este secreto del nivel uy yo recuerdo que uff recuerdo cuando cuando hice todo hice todo estos niveles aquí en ultra violencia recuerdo que usan lo que es o sea bueno cuando jugué por primera vez Ultimate Doom estas partes aquí en ultra violencia eran brutales vale y aquí recuerdo de hecho que en ultra violencia no aparecían cacodígon sino que eran 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 hell barons si la mera no me falla y abajo ahí están estos están nuestros amigos los pinkies uff vale hay un hay un hell baron de acuerdo wow el avión cago que me estaba disparando pero de donde hasta hell vamos amigo ven aquí ven aquí venga vale vale ya cayó el caco cayó este de aquí también excelente uff como que estoy un poquito de aquella manera en este momento como que estamos un poquito de aquella manera ahora vale matense entre ustedes por favor háganme ese favor shit ah bueno no me incomoda al fin al cabo necesitaba recuperarme un poco bueno esta silla no me incomoda mucho esto ya no me incomoda demasiado bien excelente vale 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 ya cae maldito de acuerdo se levantó uno oye tú que te has creído muchacho por dios ah vale y el otro no se puede levantar todavía porque necesitamos levantar la escalera de ahí para eso necesitamos la llave amarilla si 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 ahora recuerdo eso la llave amarilla está justamente en esta sección de aquí pero primero necesito no por aquí todavía no no aún no aún no aún no primero primero vamos por acá bien vale caíste de aquí todavía hay todavía hay amigos por aquí dando vueltas de acuerdo vamos por acá bueno pensé que había gente por aquí pero no no hay nadie no hay absolutamente nadie aquí así que ya está bien de acuerdo este de acá cómo se llegaba no recuerdo cómo se llegaba este de aquí este teleport de aquí creo que llega desde aquí parece o no sí creo que llega desde aquí sí aquí era sí era aquí vale bien de a poquito de a poquito sin prisa sin sin que nos apure vale bien ahí se levantó el último el objetivo es la espera mastermind vale 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 este ya lo tenemos particularmente ya listo ya el juego se ha acabado ya terminó el juego oye y tú muchacho por dios bien y fue un bastante sobrado a decir verdad aquí en este solamente en este episodio 4 ¿cuántos Cyberdemon eran? ¿eran 3? ¿3? Cyberdemon fueron los que nos enfrentamos al final aquí en este episodio 4 3 bueno 2 de 3 de hecho porque el fue el segundo el tercero ya directamente no quise enfrentarlo porque no porque simplemente soy un cagado soy un miedoso y no quería arriesgarme con el muy cabrón tampoco no andaba con muchas ganas de arriesgarme contra ese cabrón no y aparte me vas a pensar en el Cyberdemon justamente ahí en ese pequeño espacio es uff es una batalla perdida prácticamente es una batalla perdida bien bueno aquí estamos prácticamente aquí ya tenemos todo munición tenemos de todo aquí así que yo no sé por qué están estas gafas aquí de hecho no sé por qué están estas gafas aquí pero bué pero bué qué se le va a hacer y como digo esto aquí lo terminamos aquí bastante sobrado sí verdad o sea prácticamente o sea el nivel en sí no es difícil pero o sea bueno en la primera de hecho igual es un poco complicado pero bueno adelante lo complicado Tideflesh Consume supera todos los niveles de hecho de Tideflesh Consume maravilloso de acuerdo y aquí va el final lamenta la ígnea maestra debe de haber enviado sus legiones de hecho de engendros del infierno antes de tu lucha final contra esa terrible bestia demoníaca pero has dado un paso adelante y has condenado a la horda al tormento eterno tal como haría un verdadero héroe este ante semejante maldad además alguien tenía que pagar por lo que le habían hecho a Daisy la conejita que tenías por mascota pero ahora ves abrirse ante ti un mundo de posibilidades de dolor y de explosiones de sangre y tripas una nación de demonios corre sin control por nuestras ciudades la próxima parada el infierno en la tierra o sea doom 2 se viene pero doom 2 mi gente bueno esto es lo que ha sido este maravilloso espectacular e increíble ultimate doom me da un poquito de lado de hecho que no se había mostrado como la imagen final de 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 la cabeza de Daisy mientras se escapa de todo o sea bueno mientras él llegaba a toda esta zona aquí del lo que es la tierra que está siendo totalmente invadida por el infierno pero bueno pero bueno o sea bueno que nos queda decir de hecho o sea bueno una vez más aquí disfrutando de esta maravillosa obra maestra llamada llamada doom y la verdad es que me sigue pareciendo uno de los mejores juegos de la historia de decir verdad de hecho o sea para mí bueno además de que ha sido mi primer shooter desde que era pequeño de hecho cuando o sea bueno cuando yo utilizaba un windows 3.11 o sea a ese nivel a ese nivel eh de de old school de hecho yo estaba jugando este juego cuando este juego era pero sumamente incómodo jugarlo era pero muy incómodo con el teclado estar ahí disparado con la tecla control estar moviéndose no recuerdo en qué tecla era creo que era creo que era creo que era con creo que era con las teclas con alt creo que te movías eh activas de hecho para poder moverte hacia los lados era pero era sumamente incómodo era súper incómodo recuerdo yo en esos tiempos y holy shit pero recuerdo que cruzó este juego la primera vez de hecho lo acabamos con mi hermano lo acabamos con mi hermano mayor y bueno lo pasamos pero súper bien pero esa teníamos la versión la versión shareware la versión de hecho la versión gratuita que solamente contiene el episodio 1 para jugar el episodio 2 y el episodio 3 necesitábamos la versión completa que no tuvimos yo no tuve problemas de acceso hasta después del año 2001 que después gracias a un amigo a un colega de hecho me logré me apretó la versión para para DOS de Ultimate Doom y realmente me lo pasé espectacular de hecho me lo pasé súper bien un montón de juegos me jugué ahí en ese tiempo de hecho y eso fue cuando tuve mi primera PC netamente pero nada por fin ya este este replay de este maravilloso Ultimate Doom ya finalmente ya lo hemos lo hemos terminado y bueno no se pasará la próxima serie que tal vez tengamos aquí en el canal quizás sería tal vez puede ser separes Waze probablemente quizás estamos con el con el Resident Evil 4 bueno con el Resident Evil 4 original en su versión de PC con el dobleaje del español latino hecho por la gente de IG Studios que probablemente esa va a ser la próxima serie que vamos a estar teniendo aquí en el canal y bueno esperando chicos o sea bueno esperando chicos de aquí de que todos los que hayan o sea bueno de los que estén viendo aquí este desplay se lo hayan pasado súper bien y bueno les deseo a todos también que tengan todos un muy lindo un muy lindo día una muy linda tarde una muy maravillosa noche de acuerdo en la verdad que también están viendo estos videos en especial este desplay de hecho que es una de las es una mis saga es una mis saga más cría de hecho a día de hoy junto con Resident Evil Pokémon también y nada pues mi gente una vez más aquí les saludo a su estimado amigo Crazy Bros. Hazard o sea bueno bueno muchísimas gracias a todos aquí quienes me estuvieron acompañando durante el desarrollo de este de este replay de Ultimate Doom y ahora sí recuerden que los quiero mucho cuídense nos vemos y hasta pronto bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!